Bueno, ya aquí ha terminado. Luis, la poda, cuéntanos, mis maestres, este dato tan importante que acabas de hacer con uno de estos árboles de la Plaza Alfonso López. Eso sí, David, bueno, hicimos una erradicación manual, una poda de la rama, retiramos toda la rama, enséñale toda la rama, mirad. Porque esta pajarita, mirad, aquí está la pajarita, pues se extiende rápidamente por todas las ramas. Sí, ya lo estamos observando. También este muérdago, pajarito, también es conocido como secapalo, matapalo, ya el nombre lo dice todo. Mira, le saca la savia, roba los nutrientes y bueno, hay que erradicarla porque en cuestión de meses puede secar el árbol. Y es un árbol pequeño, tú lo viste. Como un cáncer, diríamos, pero a nivel... Sí, lo carcome todo, le roba todos los nutrientes al árbol. Impresionante. La savia. Teniendo en cuenta las vitaminas que nos proporcionan los mangos, ¿no? Carbohidratos, proteínas, vitaminas. Caroteno, los frutos de los árboles. Entonces, nada, estamos hoy haciendo esa erradicación. Mira esta, esta, Davis. Mira esta. Impresionante. Mira aquí, cómo va. Impresionante. Excelente opción. Eso, listo, gracias, Davis. Gracias a ti, Luis. Gracias a cuidar los árboles todos. Estás haciendo historia, Luis, súper. Dios te bendiga grandemente.